Música Atuendos oscuros y maquillaje son algunos elementos característicos de la banda Perros de Reserva. La agrupación Paisa lanzó su nuevo disco Mal Amor de donde se desprende el sencillo Prefiero Pagar. Este video contó con una producción rigurosa que posiciona a la banda en la escena del rock nacional. Es un increíble video con chicas sensuales, con locaciones espectaculares y en el que sale Nano de la agrupación Nepentes. Marily Manson y la banda Keys son algunos referentes para Perros de Reserva, quienes a través de sus letras contundentes son activistas de los derechos animales. De igual manera, para este disco, el grupo hizo una crítica a los estándares y estereotipos de belleza que impone la música moderna. Y toda esa lírica tan vacía que se maneja, nosotros de alguna manera nos podíamos mofar de él y también de las personas que se creen que son demasiado y que rechazan al otro simplemente porque no encajan sus estándares de belleza. Como parte de la promoción de su nuevo disco, la banda se presentará el 27 de septiembre en los conciertos de Ciudad Altavoz.